¡Bienes! Viene otro tema Hope, se llama Hope También nos ha dado muchas satisfacciones los temas que grabamos ya profesionalmente y el video también Ahí en ese tenemos 8 likes, o sea, un poquito más que en el anterior Entonces, estamos muy contentos Esperemos que lo disfruten 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!